Desde 2019, han pasado ya cuatro años, cuando pusimos en marcha todo el proceso para hacer este parque, elegimos el diseño, luego tuvimos la pandemia, en fin, durante todo ese tiempo hemos estado trabajando intensamente, codo con codo con el ayuntamiento, para que esto sea una realidad y que todo el mundo podamos venir a disfrutar de él. El proyecto de Burgos Garrido y Tipsa, el Jardín en Movimiento, fue el lema con el que concurrió y ganó el concurso, tras una larga tramitación en todas las instancias, muchas más de las que pensábamos al principio, y tras la licitación de obra, por fin, ya hemos conseguido que se adjudique en el Consejo de Administración del 30 de enero a una unión de empresas, formada por Viuda de Sainz y Perica, por un precio de algo más de 7 millones. Es un esfuerzo económico importante, pero que bien merece la pena. Tras los trámites contractuales que estamos ahora mismo desarrollando, esperamos poder empezar, algo así como en el mes de abril, en torno a la Semana Santa, las obras. Unas obras que van a durar 18 meses. Esperamos poder terminar en el entorno de los 18 meses, pero es una obra compleja y estaremos muy encima para que no tengamos más problemas de los que están ya previstos inicialmente.